¡Gracias! 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 No sé por qué el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Si una mujer del cielo Se está derramando en la casa Cuando se está alabando En la alabanza de Van a alabar a Dios Siento lo que acabas también Siento lo mismo que yo En la alabanza de Van a alabar a Dios Siento lo que acabas también Siento lo mismo que yo Yo siento que estoy buscando Se está derramando en mi corazón Y un ángel del cielo Se está derramando en la casa Están todos con la luz Ya no me encuentro en corazón Están todos con la luz Ya no me encuentro en corazón De hecho, de hecho, de hecho Bajo el Espíritu Santo De hecho, de hecho, de hecho Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Esta es la pasada para Dios, si tú me hablabas tan bien, estoy todo mismo que yo. Esta es la pasada para Dios, si tú me hablabas tan bien, estoy todo mismo que yo. Yo siento que el espíritu santo se está derramando en tu corazón, si tú me gustas, si tú me gustas, si tú me gustas, si tú me gustas, si tú me gustas. Esta es la pasada para Dios, si tú me gustas, si tú me gustas, si tú me gustas. Si tú me gustas, si tú me gustas, si tú me gustas.